Atención, tenemos un mensaje difundido a toda la población. Los aliens están invirtiendo nuestro planeta y tenemos que mudar la naturaleza. Es una invasión. No entiendo por qué quieren invadirnos. Así que me parece para lo desunosido. Para lo desunosido. Para lo desunosido. Andamos del agua. Demos que llegue. Si nos estás confiado en reput�時候 aушar cuando voy a conerirnos God. Así que nos va bien. Es un cambio en apuntamento. Los otros niños están trabajando en todo el mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.